Sábado 23 de abril 2016 Lectura en la Plaza de Armas del Distrito Los resultados de la evaluación sexual realizada por el Ministerio de Educación en el 2015 para los alumnos de cuarto de primaria y segundo de secundaria en cuanto a comprensión lectora y matemática ubican a la región Ancash en un lugar todavía relegado y dentro de Ancash, la provincia de Payasca, en un puesto que no es el mejor Esto revela que el hábito de la lectura entre los alumnos de los 11 distritos payasquinos no se ha consolidado, todavía es incipiente Las razones tal vez se deban a factores psicobiológicos, socioeconómicos o por la baja calidad profesional de los docentes incluso por falta de apoyo de los mismos padres de familia y de la propia municipalidad Debe señalarse que la provincia de Payasca está considerada entre las zonas de pobreza y de pobreza extrema con un alto porcentaje de niños anémicos y desnutridos factores que impiden desarrollar sus habilidades intelectuales su memoria, recuerdo, percepción, observación, creatividad y crítica respectivamente aparte de sus capacidades motoras y actitudinales por lo tanto, conviene en esta hora afrontar el problema Por un lado, los padres de familia están obligados a involucrar en sus hijos el hábito por la lectura no ocuparlos totalmente en las faenas agrícolas como ocurre en las zonas rurales de la provincia Por otro lado, la escuela y la municipalidad deben ir de la mano para superar estos bajos porcentajes de comprensión lectora La UGEL Payasca y las unidades de institución de subdirección tienen que asumir su responsabilidad implementar un eficiente plan lector con la metodología, estrategias y técnicas adecuadas Algunos directores, como el del Colegio Apóstol Santiago de Cabana ya están aplicándolo Pero quien debe contribuir indefectiblemente a elevar los hábitos por la lectura de los estudiantes es tanto la municipalidad provincial como las distritales Estrategias hay muchas Material humano y financiero También lo que falta es decisión El desarrollo del distrito no solo está en que el alcalde invierte el dinero en arreglar las calles, sembrar truchas, pinos y eucaliptos construir casas comunales, canales de regadío mejorar caminos y carreteras sino también invertir en la cultura implementar bibliotecas y llevar a sus pobladores y estudiantes a la plaza de armas del distrito para practicar la lectura Si se quiere un pueblo sumiso Entrégale bizcochos y bolsas de víveres Pero si deseas un pueblo culto y pleno de valores simplemente edúcalo